El es grande, cuando lo saben Vamos a declarar el poderío del Señor en esta tarde Tu palabra Tu palabra Alumbra mi camino Tu promesa Me da seguridad Tu consuelo Le da aliento a mi vida Tu perdón Me da la libertad Dilo conmigo, cantaré Cantaré Mostrando tu grandeza Y diré Es que Juan grande es nuestro Dios No puede decir conmigo Gracias al Señor Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es ser Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es ser Señor, yo le alabaré por sus grandes maravillas Yo le serviré por su infinito amor Su palabra, tu palabra alumbra mi camino Tu promesa me da seguridad Tu consuelo, tu consuelo me da aliento a mi vida Tu perdón, Jesús, me da la libertad Cantaré, cantaré contando tu grandeza, Señor Y diré, que diré, cuán grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios Yo le alabaré, yo le alabaré por sus grandes maravillas Sí, Señor, yo le serviré por su infinito amor Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios No hay uno como tú, Señor, que hace a Jesús Le mando tu perdón, vamos, vino conmigo Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios ¡Vamos tú que estás ahí ¡Dilo! Grande es nuestro Dios ¡Grande! ¡Es nuestro Dios! ¡Grande ser! ¡Grande! ¡Es nuestro Dios! ¡Grande! ¡Grande ser! ¡Grande es nuestro Dios! ¡Grande! ¡Grande ser! ¡Una vez más! Grande es nuestro Dios, grande es ser, siempre Señor, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es ser, grande es nuestro Dios.